la biblioteca jugona sigue creciendo amigo amigada ahí está super sonic dándonos la bienvenida al nuevo libro de dolmen editorial sega legends forever en un libro del que ya os hemos hablado en alguna ocasión porque hemos podido entrevistar a nuestro amigo enrique segura que es el encargado de coordinar y preparar todo este libro un libro que está lleno de entrevistas pues a famoseo relacionado con el mundo de sega porque en este libro pues vamos a repasar no solo la megadrive que vemos aquí en portada sino también pues drinkas es un repaso a todo color y bastante exhaustivo tengo que decir de las diferentes variantes de sega desde su presencia en el mundo arcade de los juegos de drinkas juegos aftermarket que se han lanzado para drinkas atún megadrive master system un montón de juegos de repaso histórico pero también entrevistas como podemos ver aquí tenemos al legendario paco pastor que ya sabéis que fue el presidente de sega españa y en la época dorada de megadrive tenemos a gente del sector como john tons como nuestro amigo sergio martín que fue también colaborador de hobby mucho tiempo gente que ha estado desde la perspectiva de la prensa pero también desde dentro fijaos que tenemos una entrevista con el señor trip hawkins el fundador de electronic cars y creador de la 3d o que electrónicas fue muy importante en el arranque de megadrive javi abad que también os sonará un poco está por aquí y por cierto también tenemos un prólogo maravilloso hecho por un tío bastante feo llamado daniel quesada así que ha sido un placer poder hacer el prólogo de este libro que ya tenéis a la venta este sega legends forever un repaso bastante exhaustivo y hecho se nota bastante desde el cariño hacia todo el legado de sega cuesta unos 30 euros y lo podéis encontrar directamente en la web de dolmen editorial o bueno en vuestra tienda favorita no sé si lo tienen en la tienda de lencería a la que vais pero toda suerte por si no